Esta es la victoria más rápida del legendario Garry Kasparov, y apenas tenía 14 años. Fíjate, el rival juega caballo d7, horrible jugada. ¿Logras ver el remate? Bueno, Kasparov sí, y juega caballo por e6, bombazo. Y ahora no es posible f por e6, así que las negras juegan dama b6. Y es que fíjate, si f por e6, entonces dama h5 jaque, g6, alfil por g6 jaque, rey e7, alfil g5 jaque, caballo f6, alfil por f6 jaque, rey d7, alfil por d8, etc. Las negras se quedarían sin dama. Bueno, en la partida entonces Edichos ha jugado dama b6, ahora caballo s7 jaque, y ante esto, las negras abandonaron, debido a que caerá la torre de a8, y también se amenaza e por d6, jaque a la descubierta, y las piezas blancas entrarían con todo.